Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí Richard en otro capítulo más de Let's Play de Silent Hill 1, el original, el único, el comienzo de todo. ¿Cómo estáis? Amigo, Harry, la verdad es que estás metido en un lío bastante, bastante jodido. Estamos en el bote, ¿recordáis que nos encontramos con Sibyl, la policía, nos encontramos con Gillsby, la loca del pueblo? Y tuvimos una pequeña charla con ambas, Gillsby nos dijo que nos dirigiéramos al faro, que allí íbamos a encontrar respuestas, que tendríamos que eliminar al demonio, que iba a sacrificar a la niña, a Cheryl, y que luego tendríamos que ir al parque de atracciones, cosa que ya ha hecho Sibyl, que ya se ha dirigido allí. O sea que bueno, vamos a ver a dónde vamos, por esta puerta, que esta no fue por la que entramos, creo. ¿O sí? ¿Esto dónde da? Muy importante. ¡Hostia puta! Empezamos a tope, ¿eh? Joder, creo que hay que ir por aquí. Venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Va, 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 va. Por aquí. Y ahora de... frente, venga, a tope. Vamos a tope. ¡Oh, puto bicho! Por aquí, por aquí, por aquí. Baja, 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 baja. Hijo de satán Por aquí Dime que os voy bien Dime que voy bien por aquí Por favor, dímelo Vale Vale Hola Hostia puta Que por aquí no voy Por aquí Harry, hijo mío No tienes el día tú hoy Estás un poco Oh puta madre Hostia Pero es que son desfaz de bichos Puta madre Que asco das Que asco das Vale Tú ya estás muerta No sé Venga, venga Vamos, corre, canea Adelante Venga, al ataque Que malo paso, tío No me quedan más balas Bien Vale Voy jodido Vale Muy bien Voy jodido No Lo siguiente Bien Perfecto Vale Vale Me parece que ahí Hay un botiquín Oh, sí Ah Puta madre ¿Qué es eso, tío? Madre Madre Que despiporre Fuera 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 Hostia ¿Cómo me pusieron, tío? A ver ¿Por dónde es? Me pusieron a vivir, tío Estoy jodido otra vez Me iban a dar otra vez, ¿verdad? Vale, vale Es por aquí Es por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Corre, Harry Uf 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 No, no No, está lleno de perro, hostia Vale, es por aquí Oh, oh, oh Oh, sí, nena Oh, sí, nena Uf Bien 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 Jodido Jodido, no Lo siguiente Por favor, ¿me dejas grabar? Gracias Llegó destrozado, eh Vale Lighthouse Casa de la luz También conocido como Escaleras de Satán No, digo Faro Vale, aquí Vale, aquí Eh, eh, animación ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Tío, ¿y esta movida? ¿Habrá que usar el Flauras hasta aquí? No ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? Vale, no me funciona la linterna Uy, qué paranoia, tío Pues te parecía una bajada, tío ¿Esto, tío? No tengo ni idea de qué hay que hacer aquí, eh Ya os lo digo, eh Vale Tendré que usar aquí el Flauras este Ya que hablaron de él en el anterior capítulo Pero no, no va a ser eso, ni di coña No Es que no me ha opción a nada, tío Bueno, pues ni idea ¿Qué tengo que hacer ahí, tío? No, 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 no Tío, algo tengo que hacer ahí, pero no sé el qué No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Se me aparece esta muchacha Desaparece Está el signo este en el suelo Todo brillando No tengo ni idea, tío Lighthouse, tío Sí, sí, tío Aquí me lo marca, tío Pero es que no sé qué hacer Porque qué otras cosas tengo, tío ¿Qué más tengo por aquí? Líquido desconocido No, solo tengo a esto, tío El líquido El Flauras Las armas Llave de motocicleta El recibo Pues no sé, tío Vamos a probar a bajar A ver si hay alguna más Alguna puerta más O algo por abajo, tío Porque Ahí arriba ahora mismo No tengo ni idea que hacer Bueno, a ver ¿Qué tal voy de vida? Bueno, voy un poco tocado ¿Qué tal voy de vida? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Hostia, colega Parque de atracciones Llegué aquí Yo pensé que tenía que comerme Es la entrada, tío La entrada Del demonio La entrada La entrada aquella que vimos Que... ¿Dónde estaba el signo? ¿Recordáis? En el anterior vídeo Uf, venga Vamos para allá Pues yo pensaba que tenía que comerme Todo el traje Pero no, no, no Directamente salí de... Salí del... Es que allí no había que hacer nada Pues me tiré como... Diez minutos dando vueltos Subítes y bajando, ¿eh? Y no... Claro, ¿no? Como para conseguir llegar algo así Estaba guapo Es que tampoco dicen nada Bueno, tampoco tienen por qué decírtelo Claro, por supuesto Pero bueno Facilitaría mucho las cosas Vale, a la derecha Por aquí Vamos, por aquí Y es... Sí, sí Recuerdo la entrada aquella El único puntito rojo que vimos Que había como una entrada Con unas chapas Para levantar Para bajar Sí, sí, sí Lo recuerdo, lo recuerdo Que estaba el signo Que dije que estaba ahí El signo que había En el patio del colegio Vale, estamos por aquí cerca Era... Vale, por aquí Aquí, aquí, aquí 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 Oh, oh, oh Bien, 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 bien Alguien ha retirado la tapa Me pregunto si si los problemas Están hasta aquí Para el parque de los seres Están hasta aquí Pues sí Seguro que sí Sibyl es una tía Muy lista Eh, eh, eh Una escena Sibyl yendo Al parque de atracciones Lo que parece es un poco torpe Nuestra querida amiga Sibyl Oh, no, tío Más alcantarilla No Hay un mapa del alcantarillado Que conecta con el parque de diversión ¿Me lo llevo? Sí Claro que sí Bueno, aquí supongo Reload Vale, vamos a llevar El martillo Que supongo Supongo que habrá Bicharracos del demonio Aquella especie de ranas Sapos O Aquella asquerosidad Vale Venga Pues nada Vamos Oh, bicho asqueroso Ahí estás Hijo del mal Vale, bueno Tampoco es muy 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 Exagerado Bueno, esto se lo mataba bien con Bien Bien Vale ¡Hostia puta! Muy Trolls Estos bichos asquerosos Que suena Vale, podemos ir de frente Pero podemos ir a la izquierda O sea que vamos a ver Que hay aquí al final Que guarradas hay aquí Nada, nada, nada Pasando Nada, pasando ¡Hostia puta! Ahí me dio Ahí me dio Pero bien Demasiada sangre veo yo aquí ¿Qué es esto, tío? Una estatua de un hombre Oh, no, no ¿Qué, colega? Hostia Con los chungos que ireis Del principio, eh Y aquí como chupáis Chupáis de gordo Nene Sí señor Aquí el Garras El amigo el Garras Joder Joder, qué puto mal rollo da, tío Hostia ¡Oh! Vale, vale Una bebida tónica Es que me la voy a beber ya Me la bebo ya Bueno, es que como voy de vida Tengo tres, seis Sí, joder Bueno, vamos a esperar un poco Tampoco voy aquí de celeras Y luego Vale Hay algo aquí detrás Esto va a ser una troleada Que me van a salir los bichos del techo Oh, qué bien Joder Llevida tónica ¿Sí? Y balas Me vienen de coña Vale Muy bien, muy bien Me callo, me callo No digo más Bueno Hostia Qué hijo de puta Pensaba que era un bote Hostia No te cebes No te cebes No te cebes No te cebes Vale Estoy en rojo seguro Sí Hostia Tío Que me mata Hostia Que me mata Quita, quita, quita Vamos a... Vamos a poner la pipa Venga Putos bichos Joder Hijos de puta Que sois Bichos De satán Hostia Este pasa aquí de guay Bien, bien Pasa este de mi rollo Vale, vale Bien Estuvo genial Tengo que darte patada No, te snuqué ya Nada, nada Está todo a tope Vale, pues venga Vale Este es el que maté Más bichos Bien Joder Y la gallina, eh Me da muy mal rollo Los alcantarillos, tío Aquí a la derecha No hay nada Tenemos algo más de frente Esto va a ser una troleada Para que me caigan bichos Del techo Y no voy a ver nada Al final Bien Venga Pues vamos ya Directamente a la derecha Harry Que te dejas la boca, tío Oh, oh, oh Hostia puta Hostia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno Desfasaos ¿Qué es esto? Estamos locos Es que si me vienen así, tío Venga Venga, venga, venga Tranqui, tranqui, tranqui Oye, me estoy Gastando Muérete, hombre Vale Ya están todos muertos, ¿no? Uf Vaya alegría Aquí la vasca, ¿eh? Joder Qué cantidad de peña, tío Van aquí, bicho Vale Quita, anda Qué puto mal rollo Ven aquí Ven, ven, ven Ven aquí Ven, hijo de puta Ven aquí ¿Qué es eso que hay en el agua, tío? Es un muerto, tío Joder No agradable ¿Qué es eso, blanco? ¿Qué es esto, tío? Son caballos de feria Buah, tío Qué puto mal rollo Buah Buah, buah Me quiero pirar de aquí Venga, venga, venga Joder Estoy arriba, tío Vale Parque de atracciones Supongo Porque los caballitos abajo Tiraos No tengo ningún mapa Bien Genial De puta madre No tengo mapa Vale, empezamos muy bien, señor Empezamos ya con timbrazo Genial Muy bien No, no Mola Eso, señor Estar aquí perdido En este puto Suelo de chapa No tengo ni puta idea Donde tengo que ir Ah, ah, ah Quita, bicho Quita, quita, quita Asqueroso Eso es que Miedito me dan, tío Y no sé qué hacen todavía Si alguien sabe Qué coño es esto, tío Hostia, qué puto descentre Es que no tengo mapa, tío Una casa o algo A ver aquí No, por ahí no puedo ir, tío Necesito entrar a algún lado Que me dé un puto mapa o algo, tío Para grabar Qué mal rollo, tío Oye, en serio Me pasó en el En el 3, eh Y me sigue pasando aquí, tío Me da un mal rollo de la hostia, tío Nada, tío ¿Sabéis lo que quiero? Quiero encontrar un mapa Aunque eso es demasiado Igual es demasiado pedir Es que voy Sí, voy a ir ciego Completamente No tengo ni idea De dónde voy Pero, bichos Dejadme en paz Oye, si alguien sabe Por favor Qué hacen estos bichos Por favor, agradecería Esto parece importante Uy, qué mal recuerdos Tengo del Sibyl 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 ¿Qué haces sentada en una silla de ruedas, reina? ¿Qué te pasa en los ojos? Sibyl Sibyl ¿Qué pasa? ¿Por qué me sacas la pipa? ¿Qué haces, loca? ¿Qué haces? Meca, meca, meca ¿Qué hace esta jarta, tío? ¿Pero qué hace esta muchacha? ¿Qué hace, reina? Pero es que yo no quiero matarla, tío Hombre, lo que está bien claro Buah Buah, vaya tiracos Que me da aquí la muchacha, tío Un momento, un momento Pero tengo que matarla, tío Sí, en rojo Soy vil, por darte por jodida, eh Levántate, muchacho ¿Qué? ¿Me mató, tío? Vale Vale Vale, perfecto O sea que No sé cuánto llevo Creo que vamos a dejarlo aquí Deberíamos llevar como media hora de De episodio A ver, vamos a centrar un poco la historia A ver, cuánto llevo grabado No tengo ni idea Pero bueno, vamos a dejarlo aquí por ahí 32 minutos Eh, 42 minutos Episodio Civil Se adelanta Y la encontramos Sentada en una silla de ruedas En la famosa En la famosa Eh, el famoso tío vivo Que al parecer debe ser el mismo Con el que nos enfrentamos a Alesa En el Silent Hill 3 Y tenemos que matarla Y no habrá otra opción No hay otra opción de... Bueno, 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 bueno A ver, espera, muchacha Vamos a dejarla aquí Bueno, qué hora, hostia Vamos a grabar aquí Y nos da la otra acción Eh, no nos da otra acción Nada más que... Eliminarla No hay otra variante No hay otra acción No hay otra salida No tengo ni idea La verdad me dejó un poco descolocado Eh, llegar aquí simplemente Pensaba que... Que Sibyl que nos iba... Que nos iba a ayudar Y ahora está como poseída No tenemos... No sé, no tengo ni idea Bueno, vamos a dejarla aquí por hoy Eh, principalmente porque no puedo grabar más Es bastante tarde Y bueno, mañana tengo cosas que hacer En el próximo capítulo Lucha contra Sibyl Eh, veremos si encontramos alguna opción De tener que evitar de matarla O simplemente no nos queda otra opción Y es un personaje que debe morir Para que... Para que continúe la historia No lo sé Pero bueno, lo veremos en el siguiente vídeo Like y favoritos si os gustó Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Saludos, paz Cuidado